Y el main event de este show es por el título de parejas de WCW. Sting y Lex Luger contra los Steiners contra Harlem Heat. Empieza siendo un duelo más de Harlem Heat y los Steiners. Luego los Steiners hacen entrar a Sting y ellos salen. Booker va por una patada, pero Sting esquiva y Booker termina colgado de la tercera cuerda. Luego dominan a Sting. Sting se estrella con Stevie Ray, ambos caen. Sting le cae con la cabeza en la entrepierna. Lex hace el comeback. Scott Hall y Kevin Nash aparecen en el ringside. Tienen bates de béisbol. Sale la seguridad ahí al ring para evitar que pase algo. En medio de todo el caos, Booker cubre a Lex. Y para eso hay que imaginarse, ¿no? Si no han visto el combate, les cuento. O sea, imagínense que están luchando, ¿no? En un combate normal. Aparecen Scott Hall y Kevin Nash entre el público. Salen ahí, hacen ruido con los bates, ¿no? Y entran, ¿cuántos habrán sido? Unos diez guardias de seguridad, ¿no? Policías, básicamente, que se meten al ring. O sea, están dentro del ring mientras el combate continúa. Y están ahí mirando a Hall y Nash afuera. Y en medio de todo esto, a Booker no le interesa, ¿no? Él cubre a Lex Luger. Y el referee además cuenta, porque él cumple con su trabajo. No le interesa que haya tipos fuera y policías en el ring. Cuenta de tres. De esa parte, las piernas de Lex están claramente en la cuerda, pero no importa. Igual cuenta tres. Y encima con Stevie Ray agarrándolo desde afuera, ¿no? Y bueno, al final, lo que queda de todo esto es que Harlem Heat gana en el combate. Se llevan el título. Y al final terminamos con la policía, además, en el ring. Hacen un acercamiento de la cámara. Los policías están con la mano ahí, listos para sacar las pistolas, ¿no? Para matar aquí a Nash y Hall en caso de que quieran meterse al ring. Y termina así el show en medio de esta guerra entre WCW y supuestamente WWF. Nunca tan literal, ¿verdad? Creo que tanto las cosas buenas... O sea, el punto más fuerte de todo esto fue también el punto más débil. Es la acción. Yendo a lo que es el combate, bueno. Bueno, esto sí es una muy buena exhibición de la división de parejas de WCW. Creo que de estos tres equipos son de los mejores equipos en la historia. O sea, yo creo que honestamente creo que Luger y Justin están en esa categoría. Los Steiners sin duda están. O sea, por algo le dedicamos semanalmente un momento de apreciación. Y Harlem Heat, yo no soy fan de Stevie Ray. Y todo lo que tú quieras. Pero, o sea, como equipo Harlem Heat es algo histórico. Y han tenido exhibiciones también donde se han visto bien. Como esta, precisamente. Es un main event repleto de star power. Es un main event en donde se ve... Pues... Mucho... Mucha historia. Y en verdad mucho interés. Hay mucho hype metido acá. Y, o sea, estamos hablando de tipos que han sido campeones mundiales. Como Les y como Sting. Estrellas en ascenso como Scott y Booker T. Veteranos de mil batallas como Stevie Ray y Rick Steiner. Entonces, en general, todo. La presentación está muy bien. Los momentos de dominio, por supuesto, que funcionaron. Los Steiners trabajan bastante bien. Tanto con Sting y Les. Como con Harlem Heat. Y luego tienes estos momentos de Booker y Sting. Y Booker con Les, que también funcionan bastante bien. En fin, yo creo que hay mucha buena combinación allí. Y cuando haces todo esto de la aparición de, por sorpresa, de Los Outsiders. En donde tienen que aparecer oficiales de policía y todo. O sea, ya es una cosa como... Ok, esto es serio. Esto es real. Y es... Y por supuesto que el público lo va a comprar. El público le va a parecer como que... Wow, esto es grande. O sea, esto es un cierre importante. Y esto está escalando cada vez más. Pero también por ese lado creo que... El combinar eso... No sé si fue tanto el... El hecho de haberlo combinado. Pero la ejecución empaña un poco lo que es el final, ¿no? Con Harlem Heat consiguiendo la victoria. Porque aparte el conteo fue con claramente... Creo que quien se llevó el conteo fue Rick. No estoy seguro. Tenía los pies en la cuerda muy claramente. Entonces... Fue el ex-lug. Porque me acuerdo que al final, cuando lo repiten. Ponen que el ex estaba por aplicarle el torture rack a Booker. Y justo aparece Scott Hall y Kevin Ash. Y Booker gira y lo cubre. Así que... Sí, sí, sí. Fue así un poco para... Decir que hubieran ganado de no ser porque aparecieron los de afuera. Sí, sí. No, y sabes que... O sea, es que viéndolo... Yo lo que estoy pensando es como de... Ok, buenísimo. Pero mientras estoy comiendo todo esto, me olvidé por completo de que Harlem Heat ahora son los nuevos campeones. ¿Sabes? Entonces creo que eso afecta y termina pues empañando un poco, como les estoy comentando. Pero sigue siendo un gran cierre. O sea, esto es... Aparte creo que dentro de todo también ayuda a los Steiners y a Harlem Heat. Porque los estamos involucrando en un segmento con... Carajo. Con Scott Hall, Kevin Nash, Sting Luger. Es como, de nuevo, haciendo mi comparación odiosa, lo siento mucho, con el videojuego del TU. Haces un segmento en el cual metes a Sting Luger, Kevin Nash, todas estas gentes, por supuesto va a tener un buen rating. Y si ahí metes en medio a alguien como Stevie Ray, Stevie Ray se va a ver beneficiado porque está en un segmento donde hay muchas estrellas. O sea, es algo lógico. Sí, yo creo que es un buen... Muy buen cierre. Es un buen combate de May y Ben. Que de nuevo es la mejor versión que hemos visto de la división de parejas de WCW quizás en su historia. De WCW quiero decir, ojo. Pero bueno, creo que dentro de todo también hay algo ahí que salió pues no tan bien. Y bueno, en ese al menos su análisis. Pero no deja de ser un final impactante que continúa vendiéndote lo que va a ser el PPV. Que al final es lo que más importa, ¿no? Porque es lo que a ellos les interesa vender. Sí, de acuerdo. Y creo que al final lo que nos hace mancha un poco esto de la coronación porque está claro que esto fue solamente un medio para quitarle el título a Sting y Lex. Porque seguramente ahora después de Basha the Beach y lo que vaya a pasar estarán metidos en otras cosas y ya no tanto en la división de parejas. Así que por eso se inventan todo esto para que Harlem Heat les quiten el título y aparte justificando que no debieron perderlo pero que hubo todo este caos. A fin de cuentas, igual, igual que tú pienso que el balance es positivo. Y bueno, ahora se pueden concentrar directamente en lo que viene para Basha the Beach. Y a ver si la defensa del título de parejas va por otro lado. Tal vez Harlem Heat contra los Steiners, perdón. Así que bueno, veremos qué pasa pero estamos ya a una semana nada más. Es decir, hay un show más, hay un Monday Night más con Roy Nitro y luego tendremos Basha the Beach. Así que vienen cosas muy interesantes y veremos qué pasa pues, cómo se da el cambio después de todo esto, Walter.